Tuvimos un lamentable accidente, pero todo quedó acá en Leopiras Productions. ¡Vale, el carro! ¡Quita el carro! ¡Quita el carro! ¡Quita el carro! ¡Quita el carro! ¡Vale, puta! ¡Señora y señora caca! Hubo un accidente, todo quedó en cámaras. No la voy, no la voy UFP 400 La placa Estamos triunfando Para RCN, RCN